hola hola a todos y bienvenidos a otro video de molinance games en el Jaluduto y Nazi Zombies, Jaluduto y World of War. Acompañado con un amigo muy buenas que necesita un poco de ayuda en youtube, los que lo puedan ayudar aquí les dejaré su canal en la descripción. ¿Qué necesitas? Buah pues necesitamos más gente que nos vea, suscriptores sobre todo y bueno si lo único que queremos es tener más audiencia y que os gusten nuestros vídeos. O sea que la gente lo vea más. Claro ¿Qué tienes planeado para hacer? Para que más atraiga. ¿Para hacer ahora, ahora mismo? Si. Pues tenemos pensado hacer... ¿Has visto tú los juegos de Rubius de Numbito y todo eso? Si. Pues así parecidos, algunos que no estén hechos. Luego canciones sobre juegos también, que eso vende bastante. Ah, canciones. Son por juegos, sí, sí. Ah, sí. Y eso no más... Lo que se nos vaya ocurriendo más o menos. O sea... Y la gente que te sigue en twitter, ¿cómo es tu twitter? ¿Cómo? ¿Cómo es tu twitter? ¿Mi twitter? Sí. Jack Games Product acabó un T. Ah, sí. Pero... ¿Por qué no cabía todo el nombre? No me dejaba poner todo el nombre entero. Entonces... Pfff. Tuve que poner ese más corto. Ok. Eh... Les tengo a decir que también nos creamos... Me creé una cuenta en NTplay, una nueva red social gamer, por lo que me quieran seguir. ¿Tú tienes NTplay? Yo no. Me lo quería creer, pero aún no he tenido tiempo a creármelo. Ah, sí. También tengo... Tenemos una página en Facebook, que si nos queréis seguir, es igual Jack Games Productions. ¿Y cuál es tu edad? O sea, para que la gente sepa. Sí, a ver. Ahora mismo este canal lo estoy compartiendo con mi amigo. Los dos subimos vídeos y los dos tenemos 16 años. Todos son unos chavales, ¿no? Sí, por lo visto, sí. Ok. Bueno, también les vengo a dar un dato muy importante, sorteo navideño. Código PCN, PlayStation Home. Los que se quieran inscribir, ya voy a subir el vídeo. Voy a aceptar un código que trae dos ítems para PlayStation Home. Los que quieran participar, ya le voy a subir un vídeo con los datos. ¿Tú tienes Play 3, acaso? ¿Yo? Sí. Yo no, yo tengo Xbox. Qué cojón. Me gusta más la Xbox que la Play 3. Pero ahí tienes que pagar. En la Play 3 no. Ya, pero la conexión es mejor y todo eso. O la conexión también. Sí, la conexión es mejor, te lo digo yo. Ah, no. Mi otro compañero del canal también tiene la Xbox. Es más fácil hacer vídeos con él, ¿no? ¿Qué? Cuando tienes la Xbox los dos pueden hacer duales, ¿no? ¿Es así? Sí, sí. Vamos a subir dual también. A ver si nosotros el canal no lo hacemos para ni tener el partner ni tonterías, sino lo que haremos para pasar el tiempo y, no sé, hacer lo que nos gusta porque esto nos gusta y, pues eso. Es como un hobby. Exacto. Y la segunda razón es cuando tienen tarjeta de crédito. ¿Eh? Que no tienen tarjeta de crédito para pedir el partner, ¿no? ¿Es así? No. Pero da igual si... Hombre, si ya en un momento que tenemos bastantes suscriptores y todo eso, pues evidentemente si cobramos mejor. Ok. Y bueno. Como ya supieron, me solté el navideño. Lo voy a subir la semana del 20 y lo voy a soltar el 24 de diciembre para que el 25 puedan obtener el premio, los datos, los ítems para PlayStation Home. Bueno. ¿Y qué tienes para decir más? No, nada, que no te he oído bien. ¿Qué tienes para decir? Bueno, pues bueno, ¿qué? Yo creo que ya lo he dicho todo, ¿no? Que... Que he suscribido a mi canal, que... Nuestra intención, sobre todo, es haceros reír porque yo tengo... Creo que son dos vídeos en los que es imposible que no te rías. Que son muy buenos. Y... Hombre, la... La calidad del vídeo... Como soy principiante, pues no lo tenía muy controlada. Ahora sí. Pero eso. Haceros reír, sobre todo. Buscar, haceros reír, todo el rato. Y quitarle un poco el aburrimiento. Eso es todo. Ok, bueno. Como ya oyeron... Su intención es hacerlo reír. Si está con la voz, te hace reír encima. Ok, bueno. Espero que les haya gustado esta partida. Con mi amigo... ¿Puedes decirte una hora, acaso? Ah, Jorge. ¿O quieres que diga el nombre de mi... De mi canal? El nombre de tu canal, claro. Ah, vale, vale, vale. Jack Games Productions. Ok. Jack Games... Jack Games Productions. No entendi. Ok, bueno. Espero que les haya gustado este vídeo. Y aquí les dejaré el link del canal de mi amigo. Más mi cuenta de Antiply para los que me quieran seguir. Mi Twitter. Y más cosas. Y mi tu... Eh, mi Twitter también, eh. Mi Twitter también. Pues claro, Twitter también. Lo dejaremos en banda este amigo, ¿no? Eh... ¿Qué? Bueno, espero que... No, di, di. Hasta pronto. Espero que les haya gustado este vídeo y hasta pronto.